El cantante asegura que sus acompañantes le quisieron enjaretar la cuenta. Luego de que te diéramos a conocer en nuestra más reciente edición que el cantante Pablo Montero se había ido de un costoso restaurante en Polanco sin pagar la cuenta, ahora es el quien confirma nuestra información y asegura que dejó el local sin liquidar su cuenta. Recordemos que fue el pasado 20 de mayo cuando el protagonista de El Último Rey se fue sin pagar a cuenta del restaurante, la cual ascendió a 15 mil pesos en Aupaí de Cochón, de Hotel Presidente, por lo que los empleados del lugar aseguraron que el cantante ya tenía todo planeado. Sin embargo, Pablo Montero, en entrevista con De Primera Mano, contó su versión de los hechos. Lo del restaurante, yo fui un rato con un grupo de 15 personas y me querían enjaretar la cuenta a mí, y yo les dije, yo pago lo que consumí, no la cuenta de 15 personas. Están mal. Acto seguido, el famoso corroboró nuestra información y explicó que sus 15 acompañantes intentaron aprovecharse de él y pensaron que no le molestaría que él fuera quien pagara la cuenta de todos, aunque hasta el momento se desconoce si el restaurante tomará acciones contra él también actor. Como yo soy una persona pública, se van sobre mí. ¿Yo por qué tengo que estar pagando la cuenta de todas esas personas? Recordemos que como te dijimos en exclusiva, un testigo reveló que el famoso planeó su huida e incluso la forma en que sus amigos tampoco pagaran la extravagante cuenta de lo que gastaron. Cuando el mesero llevó la cuenta, pidió que se la cargaran a su habitación y ya había quedado con el chofer que estuviera afuera. Así que aprovechó el momento y fue al elevador como si fuera a su habitación, y en cuanto salió de él, se fue. Pues estaba muy contento, estuvo cantando y se echó sus tragos. Por eso ya no fue al otro evento. Pero el problema fue que como a las 2 de la mañana se fueron sus amigos y él se quedó ahí con la chica con la que iba. Más tarde se fue ella en un taxi y él planeó toda su escapada. Primero mandó a su chofer al cajero, pero sin éxito, pues al parecer no tenía dinero y los demás ya se habían ido, nos contó un testigo.